Hallaremos esta raíz cuadrada con decimales y todo. Para ello, empezamos contando siempre desde este lado de 2 en 2. Acá, 2 y ya no hay más grupo de 2, ¿verdad? Así que con este 1. Así que, a ver, pensemos en dos números iguales que multiplicados te de 1. 1 por 1, ¿verdad? Acá entonces va ese 1. 1 por 1 es 1 y el resultado se coloca debajo para restar. 1 menos 1 es 0. Como ya se restó, bajan y siempre tienen que bajar de 2 en 2. Ceros de este lado no valen nada. Ahora, como ya bajó, ahora a lo que está por acá por 2. 1 por 2, 2. Siempre por 2. Ahora, en estas rayitas siempre tiene que ir el mismo número. Por ejemplo, si colocas 2, acá también tiene que ir 2. 22 por 2, 44. Se pasa de 41. No debe pasarse, así que le bajamos. 21 por 1 es 21. Ahora sí. La resta es 20. El 1 que hemos encontrado va subiendo. Y como queremos seguir, tienen que bajar acá otros dos números, ¿verdad? Pero como no hay números que bajen ahora, se completa con ceros. Siempre con dos ceros. Ahora, como han bajado ceros de donde no habían, acá se coloca punto. Y como ya completamos con dos números ahí, ahora todo esto de nuevo por 2 y sale 22. Ahora, ¿qué número vendrá por acá? A ver, si colocas 9, se va a pasar de 2000. Puedes comprobarlo. Así que con 8. Multiplicas. Y sale esto. Ahora la resta. 176, ¿verdad? Ahora, el 8 va subiendo lo que encontraste. Para continuar, de nuevo dos ceros y de nuevo esto por 2. Así. Ahora, ¿con qué número? A ver. Si pones 8, se va a pasar y lo puedes comprobar. Así que a ver, con 7, multiplicas. Y a ver, ¿cuánto queda esto? Queda. Así. Y ahora toca restar. Queda así. Luego, el 7 que hemos encontrado va subiendo. Y como queremos seguir, tienen que bajar dos números. Pero como no hay dos números que bajen, completamos así de nuevo con dos ceros. Y como ya hemos completado, de nuevo ahora esto por 2. ¿Cuánto sería? Resulta esto. Así. Luego, ¿qué número ponemos acá? Si pones 5, vas a ver que se pasa. Así que por 4. Porque tiene que ser el máximo, pero que no se pase. ¿De acuerdo? Y resulta... Así. Ahora, esto de nuevo vamos a restar. Y queda esto. El 4 que hemos encontrado lo subimos. Y para continuar, de nuevo acá dos ceros. Y de nuevo todo esto por 2. Que lo voy a escribir por acá. Así. Ya está. Ahora, ¿qué número ponemos acá? Si pones 4, vas a ver que se pasa. Así que mejor le pones un 3. Lo puedes comprobar, ya lo sabes. Entonces, multiplicando. Va a quedar así. Y acá lo restas. Sigues aumentando dos ceros, ¿verdad? El 3 que has encontrado lo subes acá. Y acá van a haber más números conforme abajo sigas las operaciones. Infinitos son los decimales para las raíces cuadradas y exactas. Y listo. Acá está. Esta sería su respuesta. Gracias. 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 Gracias.